hola a todos espero que estén muy bien sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de dinero fácil hoy vamos a hablar sobre crear una cartera bien diversificada para proteger nuestros ahorros a un largo plazo y no solamente protegerlos sino tratar de que esos ahorros se dupliquen o se tripliquen a lo largo de ese plazo que más o menos serían unos 8 a 10 años voy a hacer este primer vídeo para ver si les gusta y si veo que hay un retorno bastante bueno de sus comentarios y todo lo demás podemos ir probando diferentes carteras a plazos obviamente un poco más chico porque yo sé que hay algunos que quieren hacer plazos por ejemplo de 3 a 5 años o de 1 a 2 años ya eso es un poco más complicado vamos a tener que ir analizando lo bien porque obviamente cuando se persiguen plazos tan cortos no es para el mismo objetivo puede ser para conseguir una moto para tratar de conseguir un auto etcétera y los montos pueden variar mucho entonces antes de cada vídeo vamos a especificar bien para qué sería esta cartera esta cartera como dijimos es de 8 a 10 años y es de largo plazo obviamente el riesgo es un poco más elevado de lo que se está acostumbrado a ver en el canal pero tengan en cuenta que al ser tan largo plazo el mercado siempre tiende a subir por lo tanto eso nos bajaría un poco el riesgo también vamos a diversificar de una manera en que vamos a invertir en acciones que son muy fuertes que pagan dividendos cuatro veces por año tanto en acciones de eeuu o sea de la bolsa de nueva york como el nasdaq también vamos a invertir un poco en acciones argentinas el mínimo posible porque tienen si bien son muy volátiles tienen crecimientos altísimos como vamos a ver ahora y también vamos a meter algún otro fondo común de inversión para poder diversificar pequeños montos de nuestra cartera que a largo plazo también nos van a dar un rendimiento positivo a lo último vamos a tener un poco de liquidez que puede o no estar en su cartera para los que necesitan ir retirando para pagar facturas o para pagar lo que sea por si tienen miedo de que les salga algún imprevisto y no tener plata en el momento por haber hecho por haber hecho una cartera entonces vamos a meter una liquidez que es opcional ustedes pueden elegir si meterlo o no pero va a ser muy pequeña eso sí que les aviso recuerden esto no es una recomendación de inversión para nada yo solamente les muestro una cartera cómo se tendría que ir formando para que a largo plazo a nuestros ahorros se puedan ir multiplicando no se los coma la inflación de acá ni de eeuu de ningún lado sino que lo podemos seguir duplicando con acciones que son prácticamente las mejores del mercado con un monto que se puede llegar a alcanzar esta cartera para que puedas comprar todos los activos que voy a nombrar vas a necesitar más o menos entre 1250 y 1500 dólares para algunos es una suma chiquita y para otros es una suma grande así que si no llegas a ese monto te recomiendo que empieces a ahorrar todo lo ahorrado lo estés invirtiendo al mismo tiempo porque si no se devalúa y trates de alcanzar ese monto por lo menos lo más cerca posible después los porcentajes de cada acción lo vamos a ir reduciendo obviamente a lo que quieras incluir o no yo recomiendo que todo lo que voy a nombrar esté dentro de la cartera o algún activo similar lo más similar posible esta cartera también se puede seguir utilizando para inversiones más grandes como podrían ser 2000 dólares 5000 yo creo que hasta 10 mil dólares podemos usar esta cartera sin problemas ya si queremos hacer un monto más grande tendríamos que analizarla de vuelta y diversificar un poco más porque el monto es mucho más alto y necesita tener más seguridad aunque sea a largo plazo entonces empecemos cuál va a ser la empresa principal la que más porcentaje va a tener en nuestra cartera va a ser apple una empresa tecnológica que tiene un crecimiento enorme algo así como 1290 por ciento en los últimos 10 años obviamente con dividendo que pagan cuatro veces por año como lo dije con anticipación es una empresa que no hace más que subir 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 está muy bien administrada y bueno se estima que de acá a 10 años siga creciendo y bueno obviamente todas estas empresas que están en eeuu pagan dividendo cuatro veces por año entonces eso también va a estar sumado a nuestra cartera y vamos a tener un ingreso extra por ese lado ustedes me van a decir pero si son empresas en eeuu no puedo invertir en pesos esos dos mil cinco mil dólares que les dije pueden ser en pesos todos los activos que yo voy a nombrar tienen la opción de invertirse en pesos acá por ejemplo son acciones de eeuu y podríamos encontrarlas en los cdr recomiendo siempre que lo hagan en el activo original y no el cdr por el tema de que van a estar atrás por si sacan el cepo etcétera 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 traten siempre de ir al original si no se puede no hay problema lo hacen a través de cdr pero sería espectacular si lo pueden invertir directamente en dólares pero tengan en cuenta que todo lo que voy a nombrar tiene la opción de invertirse en pesos entonces yo recomiendo apple sería la que más porcentaje va a tener nuestra cartera puede ir de un 20 a un 25 por ciento porque dije que tenía que ser mil 500 dólares el monto de la cartera porque si no con el 25 por ciento no vamos a llegar a comprar ni siquiera una acción de apple porque una acción de apple está 260 dólares y si sólo invirtiéramos mil dólares por ejemplo no llegaríamos necesitaríamos un 26 coma o un por ciento y así sucede con los otros activos también entonces cuando que recomiendo que cantidad recomiendo unos 1500 dólares para arriba obviamente su equivalente en pesos multiplíquenlo por 72 porque los cdr recuerden que ustedes los compran a un precio que va entre el contado con liqui y el dólar bolsa si no saben qué es el contado con liqui y el dólar bolsa vayan a ver mi último vídeo donde explico los tipos de dólares en el cepo bueno la segunda acción que yo recomiendo es otra empresa tecnológica sé que es mucha tecnología dentro de la misma cartera pero quédense tranquilos que vamos a diversificar más adelante la siguiente es microsoft es muy parecida a apple muy bien administrada una empresa tecnológica creció 412 por ciento en los últimos 10 años traspasa las crisis sin problemas no la siente administra también que sus crisis no les afectan obviamente tiene dividendos crecientes o sea que cada vez que paga un dividendo es igual o más depende que la anterior por lo tanto esto a un plazo de 10 años nos beneficia porque todas las acciones que estoy nombrando de eeuu tienen esto que les nombré cuánto más o menos recomiendo el microsoft de un 10 a un 15 por ciento varía en esas cantidades por ejemplo en apple de 20 a 25 y en microsoft de 10 al 15 por ciento varía en la cantidad que ustedes quieran tener de tecnología dentro de su cartera pero la tecnología es algo que tenemos que admitir que está creciendo a un nivel increíble en estos últimos años en estos últimos 10 años y tenemos que abrazarnos a eso mientras dure ahora sí para dejar un poco de lado lo que es la tecnología que más o menos ya formamos un 30 40 por ciento de nuestra cartera en tecnología pero son empresas que son prácticamente fuertísimas vamos a ir al rubro de comida que empresas se mantienen en el tiempo y que son muy fuertes mcdonald mcdonald es el claro ejemplo de eficiencia crecimiento expansión es una acción bastante estable a largo plazo siempre crece no le afectan las crisis económicas de ninguna manera prácticamente parece que no existieran para mcdonald no la siente y el rubro de comidas es siempre bastante firme obviamente tiene dividendos crecientes como dije antes cuatro veces por año y en diez años pasó de valer 53 dólares a 193 dólares tuvo un crecimiento de 269 por ciento en diez años como habrán visto la tecnología crece mucho más de golpe pero podría ser que pare en cambio mcdonald's tiene un crecimiento mucho más estable no le afectan las crisis pero igual el crecimiento es un poco menor 269 por ciento que no es nada despreciable igual si vos en 10 años me decís que me pagas un 269 por ciento lo pongo sin duda así cuánto recomiendo de mcdonald's un 10 a 15 por ciento me tiro más por el 15 por ciento al ser una acción tan estable a largo plazo y que obviamente paga dividendos cuatro veces por año coca cola es muy parecida a mcdonald's no pega saltos enormes se mantiene igual a lo largo del plazo se recupera rápido de las crisis la siente un poco más las crisis que mcdonald's pero se recupera muy rápido algo que es positivo porque significa que sabe administrarse muy bien y sabe salir adelante igualmente que las otras empresas da dividendos crecientes cuatro veces por año en los últimos 10 años pasó de valer 19 dólares a 53 dólares creció un 180 por ciento cuánto recomiendo invertir en coca cola un 10 por ciento es una acción que a mí me gusta muchísimo si esperas el tiempo correcto siempre va a subir y ni siquiera estoy hablando de plazos muy largos estoy hablando de pueden ser plazos de un año y vos la compras ahora a un año te aseguro que vas a tener ganancia porque está muy bien administrada y obviamente su poco valor o sea su crecimiento del 180 por ciento que no es poco se ve justificado por su buena administración así que es muy bueno me gustaría invertir más en coca cola pero lo que tenemos en la cartera es la verdad que es bastante mejor en lo que sería rentabilidad a total el riesgo lo está bajando que sea a tan largo plazo supongamos que apple tuvo un bajón y no creció los 1300 por ciento como creció en los últimos 10 años pero creció un 500 por ciento igual es una bestialidad entonces es difícil competir contra eso por lo tanto coca cola se va a tener que quedar en el molde y se va a tener que conformar solamente con el 10 por ciento de nuestra cartera ahora otra acción en dólares que recuerden que la pueden comprar en cds todas las que estoy diciendo tienen bastante liquidez en las cds entonces no van a tener problemas en venderlo en el mercado argentino son acciones tengan en cuenta apple microsoft mcdonald coca cola son cds que se venden con bastante facilidad en el mercado argentino en la sección de cds en un día ya lo vendes estoy casi seguro porque tienen mucho volumen operado igualmente esta que le voy a nombrar ahora que si bien tiene el rubro de comida también impacta en otros rubros por lo tanto hace que las crisis las pase por encima que es walmart es una acción estable larga creciente obviamente con dividendos igual que la demás y su amplia variedad en el rubro de ventas le permite sortear las crisis con mucha facilidad si tienen una baja por la crisis vuelve a subir al instante prácticamente en meses o un año ya está de vuelta a donde estaba se recupera muy rápido y bueno en una década pasó de valer 52 dólares a 119 tuvo un crecimiento de 113 por ciento obviamente es el menor crecimiento de las acciones que tenemos pero se da por el hecho de que tiene una estabilidad enorme por eso recomiendo entre un 8 a un 12 por ciento en nuestra cartera de walmart que si bien algunos no lo tienen presente en lo que sería empresa en sí tiene muchísima estabilidad y en un periodo muy largo de tiempo ahora metimos mucho riesgo si bien el largo plazo lo diversifica y hace que baje metimos muchas acciones que tienen una rentabilidad variable vamos a meter un poco de renta fija en nuestra cartera con un fondo común de inversión que se llama consultatio retorno absoluto lo que hace este fondo común de inversión se lo voy a hacer muy simple para que no se compliquen es invertir en bonos de chile y en bonos de eeuu mayormente en bonos de eeuu y los de chile pueden ir variando a medida de cómo se vea la economía de los países si por ejemplo pasa a hacer el boom brasil invierte más en brasil y empieza a reducir la de chile lo que siempre va a estar son los bonos de eeuu que son la inversión más segura del mundo actualmente y nos brinda si bien poca rentabilidad anual nos brinda mucha más seguridad en lo que serían nuestras inversiones al brindarnos tan poca rentabilidad le vamos a poner un monto pequeño pero que no sea despreciable para nuestra protección de ahorros que sería un 10% en consultatio retorno absoluto obviamente lo estamos haciendo solamente por los bonos de eeuu si encuentran algún otro fondo común de inversión que tenga bonos de eeuu en gran cantidad también podría ser una opción bastante acertada igualmente el último año tuvo un rendimiento la verdad que enorme del 100% fue un año de locos eso así bueno no va a ser todos los años iguales pero lo que nos hace es proteger nuestros ahorros con una inversión mínima de mil pesos ya podemos empezar a suscribir en el fondo común de inversión entonces con un 10% quédense tranquilos que lo vamos a poder hacer con facilidad si quieren menos háganlo menos esto es más para más seguridad si tu perfil es más riesgoso le puedes reducir este porcentaje y se y se lo subís a cualquier otra acción o cualquier otro activo que te gustara de la cartera ahora vamos con lo que son acciones argentinas primero vamos con un fondo común de inversión que es adcap y all acciones argentinas que bueno invierte en acciones del merval está muy bien diversificado los rendimientos son siempre positivos a mediano y largo plazo el mínimo son 100 pesos al ser acciones argentinas no queremos tener tanto riesgo porque las crisis recuerden que las suelen sortear pero un plazo mucho más largo por lo tanto si hay una crisis justo antes de que nuestro plazo de 8 a 10 años termine va a tardar en recuperarlo por lo tanto le vamos a dar un 5% en nuestra cartera a acciones argentinas para que si tenemos una ganancia sea buena a largo plazo pero si tenemos una caída no nos afecte tanto y otra empresa que yo creo que tenemos que tener nuestra cartera y se gana un 5% es grupo financiero galicia es una acción argentina con un enorme crecimiento en los últimos 10 años cuánto piensan que creció bueno creció un 4266 por ciento tiene sus caídas obviamente pero justamente ahora está bajo el precio para comprarla obviamente por lo que sería un momento perfecto para tenerla a muy largo plazo o sea de acá a 10 años seguro crece una vez que cae una característica de esta acción es que una vez que cae se recupera en plazos muy cortos como era walmart o como eran las otras empresas pasa prácticamente un año o dos años y ya estaba en el mismo valor que antes y tiende a subir cae un poco más y en un año vuelve a subir a más de lo que estaba antes entonces es una empresa muy bien administrada que busca el crecimiento constante y bueno ya lo vemos reflejado en los últimos 10 años con un crecimiento de más del 4000 por ciento cuánto le vamos a dar a grupo financiero galicia nuestra cartera le vamos a dar un 5% para que si quiere volver a tener un crecimiento de 4000 por ciento en 10 años lo tenga y bueno nos vaya a dar bastante ganancia total las caídas las recupera rápido y siempre va en crecimiento por lo tanto es una muy buena opción por más que estén pesos y en argentina por último vamos a hablar de liquidez que estará la opción que ustedes tenían de si querían colocar liquidez o no querían colocar liquidez y el monto lo vamos a llevar a lo que sobre prácticamente podría ser un 5% un 10% no les recomiendo más de un 10% porque no tiene mucho sentido tener una cartera con tanta liquidez si vamos a estar sacando plata todo el tiempo y dónde puede estar esta liquidez bueno en la actualidad tenemos monederos muy fáciles como podrían ser mercado pago o podría ser igual a los podemos invertir ahí adentro y a medida que nosotros queramos usar el dinero lo retiramos tanto con las tarjetas o con pago desde el celular como suelo hacer yo se aprovecha en descuentos etcétera y le sacas un máximo beneficio pero no recomiendo tener mucho monto en liquidez ya que la inflación lo va alcanzando porque los métodos de inversión que tienen la mayoría del tiempo no alcanza la inflación por lo tanto se devalúan no tanto como tenerlo en un cajón obviamente pero se van devaluando y a un plazo tan largo como serían 10 años vamos a tener una pérdida significativa de nuestro dinero entonces vamos a buscar que eso no suceda y vamos a tratar de reducir el monto traten de que sea entre un 5 y un 10% más no si no lo quieren tener tranquilamente pueden sacar eso y ese 5 10% lo ponen en cualquier otra acción que les haya gustado o en el fondo común de inversión de su preferencia eso es toda la cartera espero que les haya gustado si ustedes cambiarían alguna cosa me la dicen como ven tenemos en el sector de tecnologías tenemos en el sector de comida también tenemos en diferentes rubros con walmart tenemos acciones de eeuu acciones de argentina tenemos bonos del tesoro de eeuu que son muy seguros tenemos también una parte de bancos con galicia y obviamente con el fondo común de consultatio en chile entonces tenemos un poco diversificado obviamente nos faltaron algunas cosas como podría ser energía pero eso lo podemos hacer en otras carteras así que si les gustó el vídeo y que más o menos les explique cómo se puede ir diversificando y que todas las opciones que nombramos acá se puedan hacer en pesos desde invertir online y bull market ustedes lo pueden hacer así que es súper fácil si quieren más vídeos así por favor dejen me gusta comentarios opinen que cambiarían del fondo común o que le agregarían o cómo diversificarían ustedes los montos o qué cantidad pondrían comenten que yo siempre leo los mensajes y me gusta leer sus opiniones si quieren ver cosas más actualizadas pueden visitar la página web del canal que está en la descripción ahí subo todas las noticias y voy a empezar a subir más tutoriales y si no visiten el instagram del canal donde yo subo historias y fotos actualizando con lo que voy a subir en el futuro con cosas que están pasando las noticias etcétera espero que el vídeo les haya gustado muchísimo si es así por favor dejen un me gusta al lado del me gusta y no me gusta tienen un botón para compartir en cualquier red social si conocen a alguien que les sirva esto y si no estás suscrito por favor suscribite al canal que ya somos un montón y dentro de poco se viene una sorpresa que ustedes se piensan que me olvide y si me había olvidado así que lo vamos a hacer muy dentro de poco hasta luego